Exploración Mesoamérica con Charlie Gereda La UNESCO ha nombrado y reconocido en Guatemala tres importantes sitios como Patrimonio Cultural de la Humanidad El Parque Nacional Tical, el Parque Arqueológico de Kiriwa y la Antigua Guatemala Estos sitios son fuente y orgullo de la cultura y tradición guatemalteca los cuales se han convertido en íconos conocidos a nivel mundial por la originalidad en aspectos arquitectónicos Guatemala tiene la dicha de contar con este tipo de lugares con un valor excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte y de la ciencia El Parque Nacional Tical está ubicado en el departamento de Petén donde se alberga la biodiversidad más importante del país Las ruinas de Tical muestran la evolución cultural de la sociedad maya con sus elementos históricos y biográficos La Antigua Guatemala es un ejemplo de las primeras urbanizaciones en Latinoamérica donde se preserva una gran cantidad de iglesias y templos con diseños impresionantes En el Parque Arqueológico de Kiriwa resaltan sus avanzadas esculturas siendo consideradas como obras maestras Sus estelas y calendarios mayas tallados a mano son fuente de información de la cultura maya La riqueza de Guatemala es tan grande que se extiende en todos los ámbitos Es nuestra responsabilidad cuidar de estos sitios Exploración Mesoamérica con Charlie Gereda